La Catedral de Murcia La Santa Iglesia Catedral de Santa María, conocida como Catedral de Murcia, es el templo principal y sede de la diócesis de Cartagena. Se encuentra en pleno casco antiguo de la ciudad de Murcia, en la plaza del Cardenal Belluga. El Teatro Romano de Cartagena Es un teatro de época romano, construido entre los años 5 y 1 a.C., en la ciudad de Cartagonova, actual Cartagena. Tiene capacidad para unas 7.000 personas y estuvo en uso hasta el siglo III, a partir de cual supusieron varias modificaciones. En 1988 fue descubierto por el arqueólogo Sebastián Romayo Asensio y las excavaciones dirigidas por él lograron esfumarlo para poder ser visitado en el marco del Museo del Teatro Romano. El 21 de enero de 1999 fue declarado Bien de Interés Cultural en categoría de Monumentos. El Monte Arabí El Monte Arabí es una elevación montañosa situada en Yekla, Murcia. Su altitud es de 10.068 metros sobre el nivel del mar. Su extensión es relativamente pequeña. El Monte Arabí fue declarado Monumento Natural el 2 de marzo de 2016. En el Monte Arabí hay muchas cuevas, pero las que me gustan y os recomiendo son la Cueva de la Horadada, que tiene como un agujero en el techo, y la Cueva del Tesoro, que es una cueva subterránea que está situada junto a la Casa del Guarda. El Castillo de Monteagudo El Castillo de Monteagudo se construyó en el siglo XII. Lo construyó Ibn Mardanis. Lo construyó en lo alto de un abrupto, el macizo Calcáreo. El Castillo está elevado en un impresionante puntal rocoso que se eleva 149 metros sobre el nivel del mar, por lo que domina la huerta de Murcia. Está situado en el borde de la huerta. Y las primeras referencias documentales a esta fortificación indican su existencia hacia 1078 y 1079. Hola, hoy os voy a hablar del Castillo de Jumilla. He cogido este monumento porque mis abuelos viven en Jumilla y el castillo es enorme y chulísimo. El Castillo de Jumilla es una fortaleza medieval situada en el municipio de Jumilla, en la región de Murcia. Se alza sobre un cerro desde el que domina la localidad, siendo uno de sus símbolos más característicos. El lugar ha visto el asentamiento de una sucesión de pueblos desde la prehistoria. Bueno, ahora os voy a decir la historia que contiene este castillo. Sus primeras fortificaciones proceden de la Edad de Bronce y debido a su situación privilegiada se siguió ampliando a lo largo de los siglos. En la Edad de Hierro, los íberos se sentaron en él convirtiéndolo en un gran poblado fortificado. Después son los romanos los que se hacen con su posesión y fortifican el cerro, construyendo así una parte de la muralla, que aún se conserva hoy en día. De esta época encontramos restos de cerámica, Siguillata, del siglo I. No es hasta siete siglos después, en abril de 713, que los árabes atraviesan Jumilla con su intento de conquista de la península y comienzan la construcción de la fortaleza árabe sobre las antiguas ruinas romanas. El asentamiento árabe en Jumilla duró cinco siglos, hasta que en el año 1243, por el Tratado de Alcaraz, pasó a integrarse con el resto de la taifa de Murcia, a la corona de Castilla como protectorado. Años después de la conquista, el rey Alfonso X el Sabio, que pasó por la localidad, regaló al pueblo una imagen de la Virgen de Gracia, por lo que se construyó una ermita, ahora en ruinas sobre la antigua mezquita árabe. En 1294, el reino de Murcia pasa a manos de la corona de Aragón y en 1304, por la sentencia de Torrellas, Jumilla se adscribirá al reino de Valencia. El conflicto por la frontera castellano-aragonensa concluyó cuando años después, en el marco de la Guerra de los dos Pedros, Pedro I de Castilla conquistó el castillo para su corona el 27 de abril de 1358. El rey concedió tras la reconquista los privilegios de Carta Puebla, a Jumilla y el actual escudo de la ciudad, basado en aquella batalla. En 1461, el marqués de Villena hizo levantar la fortaleza prácticamente tal como lo conocemos actualmente, con tres pisos, sótano y terraza, poniendo en ella su escudo de armas. Y la construcción del castillo fue desde el siglo XII hasta el XV. ¡Hasta pronto!